Hola, ¿qué tal? Quiero compartir con ustedes que el día de ayer, 16 de marzo, el Instituto Nacional Electoral firmó un convenio de cooperación técnica con la Comisión Europea para la Democracia, que es el órgano consultivo del Consejo de Europa, para analizar temas relacionados con el desarrollo de los sistemas electorales. El objetivo de ese convenio es poner a disposición de las naciones que integran dicho Consejo la experiencia que el INE ha acumulado a lo largo de 28 años en la organización de elecciones libres, complejas y creíbles. La firma de este convenio significa, desde mi punto de vista, un reconocimiento a la forma en la que las y los mexicanos hacemos nuestras elecciones. Este reconocimiento internacional se suma a otros que ha recibido el INE por la forma en la que se condujeron las elecciones de 2018, como por ejemplo el que en febrero pasado nos entregaron en la sede de las Naciones Unidas en Viena, Austria, por las medidas tomadas para que las personas con alguna discapacidad pudieran ejercer su derecho al sufragio. Otro caso es la propuesta de ONU Mujeres para que el modelo mexicano que impulsó la paridad electoral pueda replicarse en otros países de la región. Y un ejemplo más es la invitación para explicar en el Parlamento Europeo la estrategia utilizada para combatir las noticias falsas y evitar que la desinformación hubiera sido determinante en los comicios de 2018. Sin duda, son muchas las razones por las cuales la comunidad internacional podría voltear los ojos hacia los procedimientos de la democracia mexicana.